lo que van de este año el día de ayer un ataque armado en contra de la supervisora operativa de la policía de Lagos de Moreno, pues dejó saldo del escolta fallecido y precisamente esta mujer que también resultó con lesiones muy graves y que la mantienen precisamente en una pues en la pensión médica debido a este ataque ocurrido en la calle Acueducto y División del Norte en municipio Lagos de Moreno donde se encontraba estacionada esta patrulla a bordo de ella se encontraba el escolta de nombre Juan Carlos y también la comandante Dolores Paredes, quienes se encontraban precisamente a bordo de esta unidad policial, llegan sujetos armados y pues prácticamente rafaguean la unidad policial dejando sin vida a el oficial estaba a cargo de la vigilancia de la supervisora operativa y mientras también esta mujer pues resultó con graves lesiones esto se da Sonia después de que fue liberado uno de los jefes del cártel Jalisco Nueva Generación presunto jefe de plaza precisamente de este municipio de Lagos de Moreno quien fue detenido hace unos días Alexis N alias El Choco este sujeto fue detenido pues por un presunto robo a vehículos ahí en municipio de Lagos de Moreno pero bueno la Fiscalía General del Estado pues prácticamente no llenó de forma adecuada los informes policiales y pues un juez dio la libertad a este peligroso sujeto esto debido a que erróneamente presentaron pues parte de este argumento jurídico con algunos errores de redacción según señaló la Fiscalía de Jalisco este sujeto pues bueno acaba de salir prácticamente la semana pasada el fin de semana recuperó su libertad y el día de ayer pues precisamente hay una agresión en contra de estos policías municipales de Lagos de Moreno que ya como te lo había comentado suman nueve oficiales que han perdido la vida en diferentes hechos en todo el Estado esto ya ha preocupado precisamente la actividad policial y también del parte de las autoridades que como tú lo comentaste este día acudirá el gobernador de Jalisco a una reunión de seguridad precisamente en este municipio de Lagos de Moreno por otra parte también Sonia hace unos momentos nos están informando que el director de la policía de la Mora quien se encuentra que se encontraba precisamente aquí en Jalisco en el municipio de Ocotlán también falleció a balazos él se encontraba pues de vacaciones con su familia y fue agredido a balazos allá en el municipio de Ocotlán hasta estos momentos muy hermética la información debido que es un militar retirado y lo único que tenemos es que traía bueno fue herido a balazos presentaba cinco heridas en el abdomen y falleció en la clínica regional del Instituto Mexicano de Seguro Social allá en el municipio de Ocotlán parte de la información que se ha generado y también aquí en la zona de Guadalajara hace unos momentos también se nos reportaban dos personas que fueron agredidas a balazos de forma directa en 8 de julio casi Lázaro Cárdenas en esos momentos hay un fuerte operativo para tratar de dar con los causantes de esta agresión son dos personas quienes se encontraban a bordo de un vehículo Zuru traen formas de una empresa cervecera y pues bueno presentan pues varias heridas de armas de fuego al parecer también rabagiados en plena día de 8 de julio casi Lázaro Cárdenas parte de la información que se ha generado en este día el zona Henry y bueno regresando al primer caso de la detención que nos comentabas y las razones por las que fue liberada esta persona allá en Lagos de Moreno bueno pues absurdo la forma en que están actuando tanto quienes se hacen cargo de las detenciones y proporcionan la primera información como quienes llevan a cabo el procedimiento resulta que a pesar que hay acusaciones de homicidio de robo de vehículos y de otros delitos graves bueno pues ni siquiera pudieron acreditarle el robo del vehículo que se encontraba ahí por lo que ha trascendido porque había un número o había errores en los números de captura del número de serie este número que tiene pues que es alfanumérico y que tiene bueno pues varios caracteres y que simplemente por esta razón no pudo acreditarse en el delito efectivamente pues bueno este sujeto es el chofo este un lado como pues uno de los sicarios y de o el jefe de plaza allá en el municipio de Lagos de Moreno el delito que había sido detenido porque se había sido detenido un robo del vehículo prácticamente iba a salir precisamente en unos dos tres meses la fiscalía general no pudo acreditarle otros delitos otros señalamientos a este sujeto y pues bueno como tú lo comentas por este error de redacción salió libre prácticamente duró dos días en la cárcel y pues pudo haber durado prácticamente solamente unos dos tres meses en la prisión si hubieran sido pues acreditados precisamente estos delitos a este sujeto pues se le como tú lo señalas se le se le señalan varios delitos entre ellos homicidio trasiego de droga asociación delictuosa y pues bueno la autoridad solamente lo tuvo que detener por un robo de vehículo que como te comento pudo haber salido prácticamente en dos meses si hubiera sido correcta la redacción Henry muchísimas gracias pues estaremos pendientes de esta información con la que será recibido el gobernador en su gira de hoy allá en Lagos de Moreno muy bien estaremos el pendiente muchas gracias muchas gracias género